Nos hemos reunido aquí en Puebla, más de mil personas, desde policía, sociedad civil, empresarios, iglesias, académicos, colectivos víctimas de familiares desaparecidos y la gran conclusión es que todos podemos ser constructores de paz, cada uno tiene un aporte que dar, la violencia es compleja, es sistémica y tiene que ser tarea de todos porque el gobierno está rebasado de esta situación, tenemos un gobierno rebasado y necesitado de otras instituciones, no podemos esperar la respuesta de un candidato a la presidencia, gobernador o una alcaldía la respuesta tiene que surgir de la base y la agenda trató de recuperar la respuesta que la gente está viendo, analizada por especialistas y así construir una ruta para la construcción de la paz invito a leer el documento, ahorita está el borrador y el miércoles se dará a conocer el documento definitivo para que puedan ustedes tener una orientación de por dónde trabajar por la paz, desde su familia, su escuela, su comunidad, la universidad, el gobierno o como policía municipal